...será el Benítez que... Bueno, ojalá por el bien de Independiente tener a Benítez y Barco en el más alto nivel. Sí, antes de la aparición de Barco, los que cubren Independiente dicen que Benítez era la mejor aparición después del Kun Agüero. Y ahora es Barco. Sí, y la mala noticia para Independiente fue la lesión del Cebolla Rodríguez. Lamentablemente... Otra vez, pero no es recurrente, este muchacho vive lesionado. Cuando salió, lo reemplaza Milito, se le vieron lágrimas en los ojos a Cebolla Rodríguez. El parte médico confirmó que tiene una contractura en el solio de la pierna izquierda, sería baja para jugar con Lanús el miércoles por Copa Sudamericana. Bueno, le agradezco enormemente a Laura Alonso. Hace mucho que no hablábamos con ella, es la titular de la Oficina Anticorrupción. Laura, ¿cómo estamos? Ari Paluch, buen día. Hola, Ari, buen día. ¿Cómo va esa vida tanto tiempo que me tenés abandonado, Laura? Muy bien, con mucho trabajo. La Oficina Anticorrupción explota de trabajo, así que estamos muy bien. ¿Eso qué significa? Explota muy bien, con felicidad. Pero, ¿está lleno de trabajo porque hay mucha corrupción, entonces? No, no, estamos, a ver, hay de todo un poco. Nos viene mucho del pasado, que estamos trabajando sobre varios casos y varias denuncias que ya se han ido presentando y algunas que van a venir. Y después también trabajando mucho en consolidar los procedimientos de integridad y transparencia en el ejercicio de la función. Así que, como el caso del día, analizando también otros casos y trabajando con muchos organismos para avanzar en lo que en el sector privado habitualmente se conoce como políticas de ética y cumplimiento. Y que en el ámbito del gobierno ha estado muy descuidado en los últimos años, ¿no? Me remito a lo que ya sabemos que pasó en la Argentina y lo que le pasó a la transparencia en los últimos tiempos. Así que, rehabilitando controles, llevando al máximo el cumplimiento de la ley de ética pública y el código de ética pública, haciendo mucho trabajo. En el caso Miquete, ¿ustedes intervienen? No, nosotros hacemos, estamos haciendo un seguimiento. En varios casos en general hacemos seguimiento. En algunos casos hay actuaciones abiertas, en otros nos vamos mirando y vemos si es necesario profundizarlos o no. Con, a ver, te diría, la paciencia y la prudencia, la seriedad profesional que necesita el abordaje de cada uno de estos casos, como el dictamen que hoy se conoce respecto de la situación del ingeniero Aranguren, que ha llevado muchos meses de estudio, ha sido muy complejo, muy profundo, pero que creemos que hemos arribado a una resolución muy bien fundada que debería ser o debe ser de lectura obligatoria para todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, desde el Presidente hasta el último empleado, porque los tiempos cambiaron, porque es importante conocer cuáles son los límites que prevé la ley de ética pública y el código de ética, y entendemos que vamos por el buen camino. O sea, ustedes lo que le recomiendan al señor Aranguren, que hasta hace poco tiempo era funcionario de Shell y que tiene acciones por 16 millones de pesos de la petrolera, es que venda las acciones. De todos modos, esto es una recomendación, ustedes no se lo pueden obligar. La Oficina Anticorrupción no tiene poder legal para obligar a ningún funcionario. Siempre ha, desde que existe, con mayor o menor profundidad, ha hecho recomendaciones. Entendemos que es una recomendación lo suficientemente fundada y profunda. Ha sido muy estudiado el caso. Se diría que es uno de los casos más estudiados de los últimos tiempos. Se llevó adelante en el marco de la ley de procedimientos administrativos. Por eso algunas personas hay veces que están un poco ansiosas, y me parece que es importante explicarles que es una suerte de investigación interna. Entonces, hay muchos pasos que hay que cubrir para poder arribar a la resolución final. Esto lleva un tiempo de estudio, hubo mucho debate interno dentro de la Oficina Anticorrupción sobre el caso de Aranguren. Y te repito, entendemos que arribamos a un dictamen muy completo. Estamos muy seguros de lo que estamos recomendándole al ministro. Nosotros creemos que es lo mejor para aumentar la confianza en su función, para que la sociedad confíe en el ministro, para que no haya dudas del ejercicio ético que él está realizando de su tarea. Y la verdad, Ari, nosotros creemos que este es un dictamen ejemplar. Por eso te repito, todos los funcionarios deben leer el dictamen Aranguren. Porque más allá del caso particular, en este dictamen se despliega mucho y se estudia mucho qué dice la ley de ética pública, qué dice el código de ética pública, y fundamentalmente qué es el deber de prudencia de un funcionario. Y cuando un funcionario que además de ser honesto, probo, íntegro y austero, en una situación reñida con los principios de la ética pública, debe autolimitarse, debe detenerse y consultar a la oficina anticorrupción antes de tomar cualquier decisión. Acá había dos cuestiones básicamente que hacían ruido. El hecho de que tuviera acciones de la YEL y que mientras tanto tomara decisiones en su condición de ministro vinculadas con esta empresa. De hecho, bueno, es el ministerio que él lidera y que compró cargamentos de gasoil a YEL. Y ustedes lo que evaluaron en tal caso, ¿qué fue? ¿Que esta no es responsabilidad directa de Aranguren? Bueno, nosotros en este expediente tomamos en cuenta esa situación porque se planteó también, mientras ya estábamos estudiando la situación del patrimonio accionario, se planteó esta cuestión de la compra de Camesa de unos contratos, que había otorgado unos contratos la compañía Camesa a la empresa YEL. Entonces se hizo un estudio específico, nosotros concluimos que no tenemos información suficiente, pero entendemos que el ministro no habría intervenido en este procedimiento. Lo que sí hacemos para terminar de estar 100% seguros de ello es pedirle a la Sindicatura General de la Nación, otro órgano de control que está trabajando y muy bien, que haga un informe completo sobre esta situación y nos lo envía a la Oficina Anticorrupción para terminar de cerrar este punto. Hay quienes te cuestionan por no ser abogada. ¿La titular de la Oficina Anticorrupción necesariamente debe ser abogada? Bueno, me parece que quedan las claras que no. En la Oficina Anticorrupción hay un equipo multidisciplinario, nosotros trabajamos en los temas complejos, con miradas diferentes, profesionales, por eso hemos tenido varias reuniones internas de debate a medida que se iba sustanciando esta investigación interna y me parece que lo que demuestran las claras es que las mejores decisiones, las más sólidas, las más robustas, las más pensadas son las más discutidas. Y cuando los que discuten esas decisiones tienen formaciones profesionales distintas, el resultado es de mayor calidad. Yo estoy orgullosa del trabajo que viene haciendo y que ha hecho especialmente la Oficina Anticorrupción y su equipo profesional multidisciplinario en este caso y en otros. Y entendemos que hemos normalizado el trabajo de un organismo que estaba muy debilitado y que empieza a enfrentar una fase de fortalecimiento que nos va a llevar a una dimensión distinta en muy poco tiempo. Así que agradecerles a todos por la paciencia que nos han tenido de poder explicarles que estos casos son complejos, que hay que tomarse el tiempo suficiente y tener la tranquilidad necesaria para poder analizarlos y darle una respuesta al funcionario, sea quien sea el funcionario, y a la sociedad que nos deje a todos bien tranquilos. De aquí en paz, Aranguren, según lo que vos decís, no tomó decisiones él, pero ¿no puede tener injerencia alguna en ningún aspecto que lo vinculara con Shell? No, no, en cada expediente que pudiera aparecer la empresa Shell, él debe no intervenir. Él tiene prohibido intervenir y debe notificar al presidente de la nación, que es la autoridad máxima, o sea, por encima de un ministro de esa situación, y será el presidente quien defina qué funcionario, en ese caso particular, vaya a intervenir y no el ministro Aranguren. Aranguren hoy, además de escuchar al exprimidor o leer el diario y ver que la oficina anticorrupción le dice, mire, yo le recomendaría que usted venda sus acciones, recibe de parte de ustedes una notificación oficial, y en todo caso hoy se la van a enviar, ¿cuánto se la van a mandar? Ya le fue enviado el día viernes, es importante que vos lo digas, los funcionarios no se enteran por los días. No, bueno, está bien, el día viernes Aranguren recibió estos, ¿así? Sí, así fue. ¿Y ha respondido formalmente, no? Bueno, tiene un lapso, él para, a ver, me parece que hay un lapso prudencial que cualquier persona tiene derecho a tener, que es analizar la resolución, tomar la decisión que él considere que debe tomar. Y si él considera que no tiene que desprenderse de las acciones y no lleva adelante el deber de prudencia, ustedes hasta ahí llegaron, no pueden hacer nada más. Bueno, nosotros hemos llegado hasta acá, nos parece que es lo que él debería hacer en el marco de los principios éticos. ¿Hay otros funcionarios que están en una situación semejante a la de Aranguren? Bueno, nosotros estamos estudiando varios casos, algunos ya se han ido resolviendo, y otros sucederán en los próximos, en las próximas semanas o meses. Igualmente te invito a leer en la web de la oficina anticorrupción, anticorrupción.gov.ar, el dictamen completo, porque son unas cuantas páginas sobre el caso Aranguren, e invito a todos los ciudadanos y a todos los funcionarios a leerlo. Y además el informe semestral de la oficina anticorrupción sobre los casos de incompatibilidades y conflictos de intereses que ya resolvimos y algunos que todavía estamos analizando. Son más de, una gran cantidad, creo que son más de 45 o 50 casos. Y como te decía, nosotros esperamos que a partir de este dictamen, que es un dictamen ejemplar, todos los funcionarios lo lean, y cuando algún funcionario tenga dudas, consulte inmediatamente a la oficina anticorrupción. Porque así es como deben funcionar las cosas, y estamos llevando el gobierno a su funcionamiento normal. Bueno, yo te agradezco enormemente. Laura, hasta la próxima. Chao, Ari. Laura Alonso, la titular de la oficina anticorrupción. A ver, esto es así de concreto. Un funcionario, dice el Código de Ética Pública, debe ser probo, idóneo, austero, honesto y prudente. Lo que le están diciendo al señor Aranguren es, usted debe ser prudente. Desembarásese, despréndase de las acciones que tiene de la YEL. Obligación legal no tiene, pero en base a prudencia y ética pública debería hacerlo. Se lo dijeron el viernes. Habrá que ver qué hace Aranguren. 8 a 57, ya volvemos. 20 años atrás, cambiamos la historia de la FM a la hora de contar las noticias. Hoy, la historia no cambia demasiado. Le seguimos contando las noticias mientras hacemos historia. ¿Sabes qué te da sonreír? Tu tienda digital y buscanos como Radio Latina 101.1. ¿Te perdiste la nota que hicimos hoy? Mirala en nuestro canal de YouTube. Escuchanos, miranos en vivo y dejanos tus comentarios. Radio Latina 101.1. Seguinos donde quieras. Seguinos donde quieras.